¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis grandes y hermosos y chulos sireninos! Estamos en la segunda temporada de las aventuras de Ziller De Ziller en sí, es la tercera que hago de Terraria Es la tercera pinche serie que hago de Terraria Pero es la segunda de las aventuras de Ziller Lo cual, pues ganó por decisión unánime Ganó esta serie por 4 votos contra 3 de Modern 3 Vamos a hacer un mono que sea hombre Ya, el pinche pelo de este juego de... ¿Cómo se llama? De este juego del Street Fighter Vamos a hacerlo verde Porque el verde mola ahorita, eh El verde Vamos a hacerlo rápido porque Hay que ver y comentar las nuevas cosas que trae esta pinche versión Y explicarles algunas otras cosas Y explicarles aún más cosas Porque el juego ya se me escucha en la grabación Es lo bueno, así que ya no necesito poner música Así que van a disfrutar, ahora sí, Terraria Van a disfrutarlo, Terraria Lo voy a hacer todo pinche mamoncito, eh No mames ¿Qué mamos se ve, güey? Ve esas pinches jaladas mías La verga La neta me paso de verga Y lo voy a hacer a honor a ustedes Le voy a llamar Zillerinos A honor de todos mis suscriptores Subscriptores lo voy a hacer Este es el... Bueno Lo nuevo que hay en el Terraria es esto Ah no, espérense Además de crear el mundo Mundo normal Y mundo expandido A huevo, gracias Ahora sí Agregaron lo nuevo Que son mundos más grandes Iguales a los de PC De tamaño de pequeño Pero ahorita les voy a explicar Cuando ya estemos adentro Bueno, mis hermanos Ya estamos en la pantalla principal No, no, no Principal de jugadoras Y ya dentro del juego Y vamos a leer las novedades Escava, lucha y explora Un gigante esco mundo En el cual es 2.5 veces más grande De lo que tienen disponibles Los Terrarianos de móviles Esta actualización rompe todos los límites Con el añadido de los mundos Escavenido, ahorita les voy a explicar Eso que supone que Se supone que tiene algo de curiosidad Si tienes un diapositivo Con menos de un giga De memoria RAM Que yo tengo 2 Es posible que tengas problemas De rendimiento Al crear un mundo expandido Eso es muy cierto La opción de crear mundos expandidos No estará disponible En diapositivo Con menos de 512 megames O sea que nomás es compatible Para celulares de gama media o alta Ya baja Ya no los va a agarrar Como No se agarraba antes En la cual es esta versión Que va a consistir Esta serie Va a consistir En episodios De 15 a 20 minutos Como la teníamos En la anterior serie Y así lo vamos a hacer De 15 a 20 minutos Nada más Ni nada 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 más Ni nada menos No Vamos a hacer capítulos De como 25 Ni nada No Ni de 14 Ni de 14 59 Nada más 15 para 20 Nada más Otra de las cosas Es que casi No voy a hacer nada Fuera de cámara Ni la casa De estos cabrones Casi nada voy a hacer Nada ¿Por qué? Porque quiero que vean Todo lo que hago Porque a veces consigo Cosas Que ni ustedes saben ¿Cómo las encuentro? Aún así buscando En la wiki Lo cual Me voy a guiar Más de la wiki Porque nadie de ustedes Me explica bien Perdón si se ofenden Porque ya ve Se ofenden Por todo Cabrón No se crean Me pueden dar consejos Ya tú sabe Ya tú sabe Ya ustedes sabe No bueno Ya Fuera de mamadas Creo que aquí vamos a hacer la casa No ya Cabrón Qué pedo con esos bugs Fuera de mamadas Sí denme consejos Pero también dígame Cómo hacer cualquier cosa Bien Porque nadie me dijo Cómo invocar al duque Fichet Ay Dios mío Aquí está Este bioma Vamos a hacer la casa acá Porque esto lo podemos quitar Lo bueno Nadie me dijo Cómo matar al duque Fichet Nadie O sea O sea Qué pedo con ustedes La neta Y yo Sí tenía ganas de matarlo Pero vi en la wiki Cómo Poder invocar Cómo Buscar su invocador Y nada más Es crear Como una tipo trampa En el bioma De la zeta Es brillante Lo cual Lo que vamos a hacer En ese momento Es construir O destruir El bioma De la selva Y construir Ya vayas azules Y destruir Y destruir Y poner Y con el Ay no me acuerdo Lo que te vende La que te vende Los Estas mamadas Que me das La Los teletransportadíos Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo se llama Esta vieja Pero esa misma Nos va a dar Lo que necesitamos Bueno El pinche En NPC Del Del El NPC El trufa Que me estoy confundiendo Mucho La neta Misilerinos Es el segundo capítulo Es el segundo Video Que grabo Terraria Porque el primero Salió mal Desgraciadamente Salió Salió mal Por el audio Que se escuchaba Un ruidito Se escuchaba Aire Al hablar Y eso Pues si me Estaba molestando Mucho Y no quería Subirles ese Video Está muy claro Que no les iba a subir Un video así No lo van a ver Luego luego Se van en What the fuck Ya te dan Antorchas Directamente Esto va a ser Un bug Esto está más Que claro Ya Mi primer cofre Encontrado La neta Vendele un poquito La garanga Anda por El segundo capítulo Que estoy grabando Dios mío Ay Dios 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 Neta Es que Es por el Cabrón Que están haciendo Arriba de mi casa Cabrón Cuando intento grabar Tiene que pasar Estas cosas Es en serio Tío Es en serio Es en serio Ya pues Tengo que repetir Tantas las cosas Estoy tan estúpido Pero bueno Ay las garritas Las primeras garras Que nos dan A huevo A huevo Nos dieron hasta Hasta mineral A huevo Nos vamos a ocupar Mucho de estas garras Eh Nos va a servir de mucho También Es que Ay Dios mío El audio Se escuchaba Se llegaba Airecito Al hablar Y dije Yo de puta Madre Ni pedo Dijo Juan A grabar De nuevo Y así es que Estoy grabando De nuevo Este capítulo Y ya me está Y ya me está De una pinche Cabeza Pedazos De arcoiris Arcoiris Vamos a necesitar Hierro Ya de pasadita ¿Por qué me estoy Yendo a la deriva? Es porque quiero Encontrar el bioma De la nieve Para hacer Con la nieve La casa Porque queda Bien perra Hasta eso Ya sé que Este cabrón Quiere sentar La cabeza Que siente La cabeza Por aquí También Eso de que Explica que No hay límite En los mundos Bueno Algo así Explicaba Y es porque En la Ay Dios mío Se que me Creó de nuevo Este pinche Bioma Vete mucho A la ver ¿Qué pedo Con esto? Es que Pues Está Ay cabrón Ay cabrón Está de que Los mundos Como Al parecer Que ya están Más grandes Va a haber Más minerales Esto está Clarísimo Mucho Más minerales Aquí Explora Esta mamada ¿No? Nah Hay que esperarnos Un pinche ratito Más Y luego Lo exploramos Yo no sé Cómo Vergas Me voy a regresar Y este pinche Buitre Espero que no Nos mate Cabrón Lárgate A la Chingada Lárgate No te quiero A ver Acá hay otro Cofre Acá hay otro Cofre Lo bueno que veo Y con mi nuevo Celular Ay wey Qué bueno Qué bueno Otras pinches Garras Y más Hierro Hierro Ahora sí No están dando Hierro No agarra El otro Cofre ¿Verdad? No No lo agarré Qué idiota estoy No importa Aquí hay otro Ay Qué pedo Con este bioma Ahora se me hizo Muy grande El bioma De las Del Ay cómo se llama Este bioma De la arena Está muy muy grande Cabrón A ver Si no es un puto bug Y me está trolleando El pinche Terraria Aún así Vamos a crear Más bioma Más mundo Si lo saben A huevo Yo lo encontré Empezar a agarrar Nieve Que la vamos a construir Para construir La primera casa La principal Bueno la del NPC guía Que es el primero Que nos va a llegar Ya después En cuanto estemos avanzando Nos va a llegar Cada uno Con requisitos Ay dios mío Cabrón Ya veo que Terraria Ganó En sí Fueron nada más Siete votos En sí En total Fueron siete votos Tres para Mother 3 Que seguramente Se los voy a subir Un día de estos Y cuatro Para Terraria Estuvo reñida Esta Estuvo reñida La competencia Y yo pensaba Que iba a ganar Yo pensaba Que iba a ganar Mucho Terraria Pero veo que también Querían un poco De RPG Muy bueno Que untarle Ya veo que Le van a sacar Traducciones Y seguramente Voy a subir Esto también Nomás Pinche mono Todo verde Seguramente Voy a subir Un tarle Con su Con su Pinche traducción Que lo van a sacar Y yo espero Que ya lo saquen Igual De un tarle Lo voy a comprar En todos los juegos Ya lo estoy comprando Terraria Ya lo compré Me costó nada más Y nada menos que Ochenta y nueve Varos No No, 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 no Me equivoqué Me equivoqué Ochenta y cinco Me equivoqué Eso está en la Play Store En la Google Play Store Sí, en la Google Play Perdón Play Store Creo que ya estoy En Android Y hay un zombie Está a la izquierda Eh, no nos vas a matar Estamos aquí Pendejín A ver, ¿qué tenemos aquí? Con ochenta y se la Libramos de mientras Puta madre No me acuerdo No, 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 no No Puta madre Primer pinche Capítulo Y ya empezamos Ya empezamos Respondida Cabrón Respondida Ay, gracias Qué daño Empecé No mames Primer capítulo Y Ziller Ya murió Bravo Bravo Cabrón Bravo Necesitamos construir Primero una mesa Donde ya tenemos Ah, sí, es cierto Está Está chida Estas pinches Estas pinches Antorches Por No veo ni madres Cabrón No veo Ni su pinche Madre Cabrón Ahí está Ahí su pinche Dios Ya pues Ya me creo Muy Muy ¿Cómo se llama Esta pin El Ah La pinche Dios La galaxia La galaxia Cabrón Que se me va Su Apete Por el nombre Chica La neta Es una mamada Algunos youtubers Que hacen Solo por Solo por Entretener a la gente Y la verdad Está muy bien Está muy bien Que hagan esto A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Casa de Diez Vamos a hacer Las más chiquitas Cabrones ¿Por qué? Porque así es La demanda Cabrón Ay no Pues me faltó Dos bloques más Puta madre Me caga Que empiece Con sus mamás De pinche Terraria De que los bloques Se ponen Para arriba No entiendo Su puta lógica Güey A ver Destruimos aquí Que van a ser De doce Porque en el Tanto en los doce En el doce En este Vamos a subir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vámonos Para acá Aquí también No Se me hace muy chiquito ¿No? Sí Se me hace muy chiquito No No me equivoqué Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco A huevo Me había equivocado No mames Estás estúpido Estoy Lo bueno que ya tenemos Para hacer Creo que si no Más necesitas Diez para hacer La El yunque Lo que vamos a necesitar Luego 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 Vamos a necesitar Yunque Para muchas cosas Ya construir Ya hacer Ya deshacer Uno para abajo Y vamos a poner Otra vez La mesa de Encanto La mesa La mesa de trabajo Espero que ahora Si ya sirvan Ah no Otro de los bug Uno de los bug Que descubrí Yo mismo Es los Temporalizadores Los Temporalizadores Tampoco Sirven En este Pinche Versión Lo que hacen Es que se Crachea Se crachea El juego De la nada Se cierra Y eso porque La neta No sé Pero Lo estaba Probando Y se cierra El pinche Juego De puta Madre ¿Por qué? ¿Por qué? Verga Nos hacen Esto ¿Qué acaso No les damos Feria Para que hagan Bien las cosas? ¿Qué acaso No pague Para que me den Una buena Versión? Ya pues Ya 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 Hay muchas Quejas Muchas quejas Cabrón Es para que Chingaos Nos quejamos Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Necesito el martillo Necesito un martillo ¿Por qué? ¿Por qué necesito un martillo Mis celerinos? Porque necesito quitar Esa tierrita Que hay ahí Necesito quitar Ya ¿Dónde está? Para hacer Un puto Ah no Pues no puedo ser Un horno Cabrón Si no Si tengo piedra Tengo antorchas Creo que necesitamos 20 de piedra Si Si no me equivoco Necesito un martillo 20 de piedra Y mira aquí hay un apetepórico Hay que matarlo Hay que matarlo Aunque casi no lo dañamos Eso es muy cierto Dos Cuatro Ya El crítico es de cuatro Cabrón Muérete hijo Muérete No estamos Ahorita no estamos Ahí viene Ay no 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 bajes No bajes No bajes No bajes No bajes Bajaron los dos Uno lo empuja Ah pinche zomba Eres la zomba Más culera de todas Muérete Bitch Muérete Bitch ¿Dónde está mi horno apetepórico? Ey 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 ¿Qué necesito para mi horno? Nada Ya lo podemos construir Porque lo necesito Para crear Ya lo lingota Ahí tengo Creo que es titán Titanio No mames Titanio Ya tener titánio Ahorita es una gran chetada La verdad A ver Mi horno Ahí está Van a aprender así Muchas cosas Porque la neta En la serie anterior Tampoco hice nada bien Cabrón Puta madre Güey ¿Lo vas a poner o no? Ah ¿Qué es eso estaño? ¿Es en serio Que no más seis? Ay güey También sigue el bug De que el juego Se te cierra solo Por el hecho De que También está El bug De que no actualiza Rápido las cosas Después del hard mod Pasa eso Nada más Después del hard mod Me he dado cuenta Ay dios mío Yo no sé Desde cuá Hasta cuándo Van a hacer una versión Muy estable Y buena Como las de PC Las de PC Sí son muy estables Y Ay dios mío Ya hierro Eh güey Mis antorchas Qué güey Pues A ver Nueve Nada más pude hacer Ay güey Tengo 10 Tengo 10 En totality Ay no me dañé Qué raro Muérete pinche Viltre 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 Muérete hijo De tu puta madre Porque deben Muérete cabrón En este bioma Está muy chiquito Aquí eh Pero ah Cómo nos hemos encontrado Cualquier cosa Yo tengo una pinche suerte Se los juro Tengo una suerte Para encontrar Grandes cosas Que yo no sé Debería de ganarme El premio nobel A la Ay güey Se alcanzó Como de que no A ver A mí no me vengan Con mamadas Bueno Mamadas sí Pero allá Las mamadas van abajo Ya se la saben Las mamadas van abajo Y bien ricas Aquí Aquí más Aquí más Ya para Ya casi vamos a Acabar este pinche capítulo Porque Ya se nos está haciendo Ahora eh Ya faltan unos Unos cuantos Unos cuantos capítulos Unos cuantos minutetes Unos cinco minutetes Cuatro Tres Dos Uno Ya se acabó Espero que les Ah no se crean Ya casi No mames Más estaño Hacemos Puta madre Aquí no alcanzo Ni de puto chiste La neta Necesito Algo que se llama Unas alitas Estas pinches alitas Ya las quiero Y unas alitas De pollo De pasada ¿Por qué? Porque tengo hambre Alguien que me dé Alimentar Porque estoy Estoy de crisis Youtube no deja Nada eh Youtube no Deja Ya pues Ya después de tanta Mamada wey Ya Aquí Creo que voy a hacer Por ahí Un terrenito Ya Pinche casa Más chingona Va a quedar La casa Más chingona De todo Terra Terra Holandia Que Ah no 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 mames Ay si puedo hacer Martillo Por fin El martillo sirve Mucho para quitar Las paredes Solo para eso sirve Cabrón Para quitar paredes Y acomodar Los Los bloques En diferente forma Algo que no sabía Que los acomoda De diferente A ver ¿Cómo les voy a explicar esto? Porque si no Lo han probado ustedes Esto Aquí Aquí Ya lo Ya lo comprobé Aquí está Aquí está comprobado Ustedes mismos Ya lo vieron Puta madre Wey Bueno mis Hilerinos Ya aquí vamos a acabar Este pinche capítulo Ya se nos hizo tarde Ay puta madre Me caga Cuando pasa esto Así que Vamos a sufrir Mucho por estas Mamaditas Tan simples Como las que me dan Tu tía O sea que Puedo ponerme Aquí esto Y Aquí esto Ay cabrón Y Va a quedar bien Pero mi casa Si la hago así Bueno Aunque No tanto Porque vamos a construir Casa Encima de otra La verdad Vamos a hacer eso Pero bueno Mis hilerinos Aquí vamos a dejar Ya este capítulo Primer Capítulo De la De la temporada Dos De la Serie De la serie Esta tan apetepórica Que les va a encantar Ahora si Vamos a comentar Muchas cosas Vamos a hablar De muchas cosas Ustedes nomás Díganme en los comentarios De que tanta mamada Quieren A que hable O que quieran Que sea igual Que la serie De Pinche De Las aventuras De sileninos En minecraft En minecraftianos 777 Pero bueno Mis sileninos Suscríbanse Y compartan el video Con todos Los sus amigos Todos Ya se vino a vivir Este cabrón Todos Por favor Hay que llegar A la meta De los mil Suscriptores Ya Yo Y bueno Mis sileninos Nos vemos Hasta el próximo video Que ya se acabó Adiós Chau